Luego de haber abusado de sus hijas de 15 y 13 años durante al menos 6 años, este hombre fue capturado por la policía en el barrio Manrique de Medellín tras haber sido denunciado por una de sus hijas. Este sujeto accedía a sus hijas desde que tenía la edad de 9 y 7 años. Es así que durante todo ese tiempo, una de sus hijas cansadas de esta situación decide acercarse a la Policía Nacional, al CTI, a poner en conocimiento y a denunciar este hecho contra su padre. El hombre de 40 años y quien aparentemente tenía un total de 9 parejas, obligaba presuntamente a sus hijas a tener sexo con él bajo intimidaciones. Les presentaban fotos y videos de menores de edad de situaciones explícitas donde las obligaba a ver estos videos, esas fotos, manifestándole que esas menores también eran sus víctimas. Las autoridades también investigan la presunta complicidad de la mamá de las menores en el caso. Entre tanto, el capturado fue puesto a disposición de la justicia por el delito de concurso homogéneo y sucesivo de acceso carnal con menor de 14 años agravado. ¡Gracias por ver el video!